Por fin Brandoku ha logrado su objetivo después de tanto tiempo, después de ser hackeado, lo ha logrado, lo ha logrado, Brandoku es level 45 Hoy presentamos Este no, no te creas, no, PK, cool, 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 cool ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No estoy cansado Puta madre No, estas feca No mames Hombre, vas a ganar un chino Música Bien, ya lo muertamos de verdad de verdad de verdad he aceptado Manuel Sangerjo dijo que lo matan de verdad 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 ¡Gracias! 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 ¡Satanaytzenberg! ¡Oh, 110 puta! ¡Lol! Toda la puchimana, wey ¡Ticca en javut ya!